Su tarea es enseñarnos todo sobre la nutrición y alimentación de cabras. ¿Acierta la tarea? Claro que sí. Es enseñarnos todo lo relacionado con la renovación de potreros y praderas para poder garantizar una adecuada alimentación de las vacas productoras de leche. ¿Acierta la tarea? Correcto. Su tarea, antes de yo darle el bultico, es que nos enseñe a todos los televidentes y a mí todo lo relacionado con el control del cultivo de cacao. ¿Acepta la tarea? Sí, yo la acepto. En busca de personas, hombres y mujeres que trabajen en el sector agropecuario y que con su experiencia nos enseñen a hacerlo bien hecho. Escuela de Campo. ¿Acepta la tarea? Por Agrotendencia TV.